Tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano con apoyo de la Brigada contra el Narcotráfico Nº 1 y en coordinación con la Policía Nacional, localizaron en zona rural del municipio de Sardinata un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína. La operación conjunta con la Fuerza Aérea Colombiana permitió dejar al descubierto el lugar donde fueron ubicados 906 kilogramos de cocaína y 59 de pasta base de coca, así como insumos líquidos representados en 1.240 galones entre acetona, gasolina y otros elementos necesarios para el procesamiento del alcaloide. En el lugar también se encontraron equipos y maquinarias empleadas para la elaboración de la droga. Esta infraestructura del narcotráfico estaba evaluada en aproximadamente 5.000 millones de pesos, importante cifra económica que afecta de manera contundente el andamiaje financiero de las disidencias de las FARC que hace presencia en zona del departamento. En lo corrido del 2020, el Ejército Nacional ha logrado la ubicación de 58 estructuras para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en Norte de Santander, acciones militares que tienen como objetivo frenar la cadena del narcotráfico. Gracias por ver el video.